¿Qué es lo que está haciendo el municipio para incentivar a la gente de Girón para que emprenda el deporte, que es algo interesante? Por ejemplo, hemos puesto en función el coliseo mayor que tiene el centro de la ciudad. Está espectacularmente cuidado, bellamente terminado, el piso es de madera, está abierto para todos los eventos deportivos, incluso eventos deportivos familiares. Está abierto en Ceteno. En los próximos días, como así lo tiene aprobado la municipalidad, está también por iniciar la contratación de toda una cubierta para todo el espacio social deportivo que tiene el centro cantonal de Girón. Una obra que estará en costo sobre los menos de los 200 mil dólares, esta cubierta estará. Y por otro lado, todos los eventos deportivos como es la Interjorgas, Interjorgas, lo que es el campeonato, Intercomunidades, todo eso el municipio ha dado a través de su comisión, ha apoyado y ha aportado y ha dado las facilidades para que toda esta serie de actividades deportivas se lleven adelante. Hay un tema que está pendiente, que es el tema del mantenimiento de todo el sistema, de toda la infraestructura de la liga deportiva. Lastimosamente, esperamos en los próximos días ver algún acuerdo con el Ministerio del Deporte, porque es un espacio importante, pero que no es responsabilidad municipal de mantenerlo, pero nos preocupa inmensamente porque es un espacio que puede ser aprovechado en el tema de básquet, de boli, de fútbol, pero que está en condiciones no tan altas. Esperamos con el Ministerio del Deporte llegar a algún acuerdo, porque incluso la situación del espectáculo que da es un poco deprimente esta situación. Esperamos, ojalá haya alguna resolución en la que la municipalidad poco a poco pueda ir aportando a una mejor manera de que estos espacios se hayan utilizados en bien de la salud. Gracias.